vías del samán más conectividad movilidad y eficiencia de lo público el duro pulso que se jugó y ganó el gobernador víctor manuel tamayo vargas logrando la ejecución de grandes obras con una administración pública un hecho sin antecedentes en la historia administrativa del país y de la región una estructuración pública de un peaje que nos va a permitir simplemente en menos tiempo hacer más inversión este hecho histórico para risaralda se materializó el pasado 9 de octubre con la firma del convenio entre el invías y las gobernaciones del valle del cauca y risaralda para llevar a cabo la ejecución del proyecto vías del samán en el que se invertirán 1.2 billones para mejorar la infraestructura vial de 347 kilómetros con obras de construcción y mejoramiento a cuatro años con el recaudo del peaje cerritos 2 lo bonito de esto es que estamos dejando financiado esta infraestructura y que no son proyectos que se van a hacer lejanos en el tiempo estos 347 kilómetros quedan intervenidos en un periodo de cuatro años empezando las más grandes intervenciones cuanto antes muy pronto iniciará la contratación de cinco grandes obras para risaralda 11 kilómetros del tramo vial cerritos la romelia el pollo donde se construirán dos retornos dos intersecciones cuatro puentes peatonales entre otras obras ocho kilómetros entre cerritos cartago con mejoramiento de tres retornos 10 kilómetros en la construcción de la segunda calzada entre cerritos la virginia 145 kilómetros entre la virginia en sermanuevo media canoa y 13 kilómetros en la construcción de la segunda calzada entre el pollo la romelia vías del samán un proyecto estratégico de la gobernación de risaralda un sueño cumplido para los risaraldenses